La concejala Prado Galán y Francisco Trillo de la Mesa de Coordinación de la Asamblea de Ganemos han confirmado el desbloqueo de la negociación de los presupuestos municipales para el año 2018. Ganemos ha tomado esta decisión tras comprobar que se han ejecutado casi todas las enmiendas que presentaron para los presupuestos del año pasado. Galán ha informado que en la última reunión comprobaron la ejecución ya de casi todas las enmiendas desde que anunciaron el bloqueo, con la excepción de algún punto dado ya que están en ejecución o como por ejemplo la remodelación del antiguo edificio del INPEFE que sería destinado a las asociaciones. Mientras Francisco Trillo ha destacado que se reunirán de nuevo el próximo 24 de enero para ir definiendo las enmiendas que presentarán al Partido Socialista.